Mi casa Hoy crecen otros niños en la que fue mi casa Tal vez sueñen las cosas con las que yo soñaba Aspiran el aroma quemado de la caña Y se duermen al son de los trenes de carga Fue como repetirme Cuando miré sus caras de ángeles temerosos Escondiendo las alas Qué pequeña parece la que fuera mi casa Aquel mágico mundo Que papá fabricara Pero es la misma tierra por la que caminaba Con mis sueños de niño ocultos en la espalda Que ya me han florecido Tan lejos de mi casa Y ahora lloran mis flores el dolor de mi raza Caminé sin quebrarme La cocina y la sala No quise ver mi cuarto No quise ver más nada Porque a tantos recuerdos se reveló mi alma Dios bendiga a los niños que viven en mi casa Las tres palomas blancas Las tres palomas blancas que papá cobijaba Ya tienen otros nidos a distintas distancias Tal vez nidos de oro Quizá nidos de plata Pero nunca olvidamos nuestra primera casa Yo quiero recordarla como yo la soñaba Con puentes y jardines Con peces que saltaban Mientras papá reía Cuando mamá peleaba Porque la nieve negra tapizaba la casa Yo quiero recordarla De verde azul pintada Mi hermano en bicicleta Mi mamá en la ventana Y mi hermana llorando para que la cargaran Yo escribiendo poemas que a nadie le enviaba Aún recuerdo la tarde Cuando dejé mi casa Vinieron a buscarme Sin explicarme nada No había terminado ni siquiera mi infancia Cuando a todos mis sueños Les rompieron las alas Pero no pudo el tiempo Ni mi cruda batalla Impedir que mi frente del fango se elevara Y regresé a mi pueblo Llevando en las entrañas El ángel de mi infancia Con las alas doradas Crecerán otros niños En la que fue mi casa Y escribirán poemas O romperán ventanas Mientras que yo camino Con la misma nostalgia Llevándome mi pueblo Para siempre en el alma La otra La otra La otra La otra Gracias por ver el video.